Monsilios, ¿cómo están? Les traigo la solución para la cuesta de enero. Una camioneta de 7 pasajeros que no gasta gasolina, que aguanta la chinga y aparte es mile highway. Estamos hablando de la Ertiga Booster Green aquí en el canal de Frankie Mosley. Monsilios, feliz Navidad, feliz año, feliz lo que sea. Estamos aquí empezando el año con una prueba que creo que les va a interesar mucho. No estoy a bordo de la camioneta más rápida, la más bonita, la más equipada, pero tampoco es de las que no te alcanzan. Esta camioneta vale 379 mil pesos, es mile hybrid, con 200 pesos te alcanza para toda la semana de gasolina, carga 7 pasajeros y no se raja con nada. Estamos hablando de la Ertiga Booster Green de Suzuki, una camioneta que como les dije, para lo que es. Para la chinga diaria, para ahorrarte lana y bueno, después de todo no creas que es tan austera así como un coche que... Y puchi, ¿no? No, no, no. Trae su pantalla, trae Apple CarPlay, la caja es de 4 con overdrive. Ahí está, miren, en tu overdrive, trae su pequeña computadora de viaje, trae el monitor del mile hybrid. Y la verdad, es una camioneta que te va a sacar de problemas y a confiables. De hecho, la saqué en carretera porque es la única prueba que me falta. La ciudad ya está, la de carga ya está, la de la chinga ya está y la del vacilón ya está. Y justamente con los 200 pesos que le eché hace 5 días, me estoy aventurando a tratar de llegar a la gasolinera de Tres Marías. Creo que sí lo voy a lograr. La marca dice que da 18.7 kilómetros por litro. No creo que tanto, pero tampoco mucho menos, ¿eh? Me calculé que me estaba dando en ciudad y manejada en el tráfico y todo esto, cerca de 14, 15. Porque el mile hybrid, cuando más te ayuda, es en la inmovilidad. Y son 36 libras de torque, 3 caballitos, que podrás decir, es muy poco, pero te ayuda de la inmovilidad. En el arranque, que es cuando más gasolina se gasta. Ahorita les voy a enseñar cómo está por dentro. Como les dije, el precio está muy accesible. Y lo mejor de todo es que hay, hay en inventario y no está nada mal. Motor 1.5 litros, 103 caballos de fuerza, caja de 4, viene engranadita. El coche se mueve alegre. ¿Qué te van a ver? Amigos, en teoría, la Ertiga con 103 caballos, debería de ser algo lenta. Pero en práctica, voy subiendo la carretera de Cuernavaca a 130 kilómetros por hora. Ahí está. La parte más exigente. 130, motor 1.5 litros. Y no se queja, al contrario. Lo vamos a que se acerque por dentro y por fuera la Ertiga Booster Green. Monstrillos, es hora de explicarles la Ertiga Booster Green por dentro. Obviamente, materiales conforme a su segmento, a su precio. Dos bolsas de aire, palanca con caja de 4, más overdrive. El tejón se vende aparte. Dirección electroasistida con ajuste de altura, no telescópico. Y lo que les decía, chequen esto. Esto vale oro. Esto enfría. Tiene un enfriador de bebidas refrescantes conectadas al aire acondicionado. Entre más frío aguantes afuera, más se va a congelar tu bebida. Me gustó que le pusieron ganas a la imitación madera. Güey, o sea, pudieron haber puesto un plástico ahí pinche, pero le echaron ganitas. La pantalla de 7 pulgadas, obviamente, como vieron hace rato, todo lo que manda, todo lo que dice el regeneramiento de energía con el generador de 12 volts. Aquí está. También tiene conexión al Apple CarPlay, al Android Auto. También en el tablero, la parte central, ahorita lo van a ver, está un medidor que qué tanto usa el motor de combustión, qué tanto regenera la batería. Velocímetro, tacómetro, no necesitas más. Medidor de gasolina que lo volteas a ver a veces. Porque la mayoría del tiempo no gastan. Y, te digo, control del volante, control del crucero, el espejo eléctrico, se abaten los espejos. Detallitos que la marca se hubiera podido ahorrar, pero no, se los da también. Y los asientos de tela. Obviamente, no esperaba más, no esperaba menos. ¿Por qué? Porque es una camioneta de trabajo. Es una camioneta de chinga, como ustedes lo van a ver en este video. Por lo demás, en la amplitud, vean acá, podría usar esta camioneta con casco de piloto. Me encanta el aire acondicionado en la parte trasera, que es como de trailer. Es de trailer, está de poca madre. Y, obviamente, la tercera fila, si está un poco comprometida, ahorita lo vamos a ver. Pero, si la bate, te queda muy buen espacio, ya también lo verán. Es una hértiga, es una camioneta para la chinga. Aire acondicionado, no es por zona. Lo que sí es, obviamente, tiene climatizador digital. Ahí está. De 18 a 32 grados. Para que te sientas en la playa. Arranque de botón. Frenos de disco delanteros. Atrás tambor, como manda el segmento. Freno de mano de mano. Pero, lo que vale, señores, es el brutal rendimiento que me dio. Y, aparte, no saben qué empoderado me siento de echarle 180 pesos cada semana. Eso vale todo. ¿Quieren verla por fuera? Vamos. La hértiga Booster Green también echó ganas del diseño de la parrilla. Los faros también, los faros de niebla. Me gusta el diseño de los rines de aluminio. Y, lo mejor de todo, el grosor 55 de la llanta. Esto se va a tragar todos los baches en México con sus siete pataturas. Obviamente, al tener tres filas de asiento, queda reducido el espacio hasta atrás. Por eso tiene sus rieles de carga. Aquí le metes todas las maletas de los siete güeyes. Y, todos felices, Acapulco. Por atrás, la Booster Green. Como les dije, aquí campechaneas. Tu tercer fila. Un espacio de carga bastante amplio. Así son cinco. Con muchas maletas. O siete y la carga para arriba. ¡Ay! No, ya valió madre. Pero, ¿cuál es el secreto de la economía de la hértiga Booster Green? Y de todos los Booster Green de Suzuki. Un motor 1.5 aspirado normal. 103 caballos, muy chiquito. No toque aquí, dice. Lo que realmente le da la función de ser un My Hybrid es el generador. El generador que te da 36 libras-pie de torque o tres caballos que te ayuda a arrancar con más eficiencia. Y, al final, se traduce en mejor economía. ¿Dónde está el sistema My Hybrid? Acá. Nada espectacular. Lo que sí es espectacular es vivir con 180 pesos a la semana. Ni en los tacos. En resumen, monstruos. La hértiga Booster Green es una camioneta que te va a dejar tener muchos amigos porque va a subir a siete huellas. Te va a ahorrar mucho dinero porque con 200 la hago cada semana. 180 porque es por final. Pero, aparte, es una camioneta pa' la chinga. La transmisión aguanta todo. El motor aguanta todo. Ahorra subes, bajas, abates, asientos. La verdad, es una camioneta. Como les dije, no será la más agraciada del accidente. No manejen como locos, muchachos. No manejen como locos. Se fue un coche al barranco. Bueno, proseguimos. Es un auto que vale cada centavo. 379 mil pesos. Va a ahorrar gasolina. Va a darte servicio de lo que quieras. Puedes tenerlo de Uber. Puedes tenerlo de taxi. Puedes tenerlo de día a día. Pues, yo creo que hasta de mudanzas. Van a ver por qué. Les digo. Pero es un coche que vale la pena. Es una tecnología. Que acostúmrese. Porque Suzuki la trae desde el año pasado con el Swift. Ahora la hértiga. Y vamos a ver a qué más se lo pone. Y para que vean la diferencia. De una prueba que les dije. Este, esto y esto. Y te digo que el día a día es muy fácil y muy chingón. Y te sirve para esto, te sirve para el otro. Bueno, ¿qué les parece si les pongo un resumen de lo que se hizo con esta hértiga en la guarida del monstruo? Todos lo agarramos. Lo agarramos de coche utilitario. Lo agarramos de pick up. Lo agarramos de taxi. Lo agarramos incluso de citas. Pero en su momento también me sirvió para todo. Absolutamente todo. Con un ahorro muy, muy cañón de combustible. Check it out. Yuba, ¿cómo estás? Está aquí. ¿Vamos a vivir rápido? 180 como todas las semanas. Ok. En la verde. Verde. ¿Algo más? Todo perfecto. Gracias. 180 Está bien Gracias Gracias por su visita a 500 Voy más pronto Voy más pronto Me costó más caro el chocolate De ese tamaño Starbucks Que lo que le eché a la gasolina esta semana No manchen Me costó más caro el chocolate Incluso Para salir A vacilar con chicas Así de guapas Ahí está Está de stop Muy, muy intuitivo Se apaga en chinga Lo puedo arrancar Así Quitándole el pie de freno Está listo Y otro lo apaga Mira el freno Y se apaga Debo la de esta Ahí dice que no Porque descubrió que estoy jugando Si quieres ahorrar Si quieres ahorrar Esta es la solución Y apenas estamos empezando ¿Eh? Con un trillo seguimos Trayendo en chinga La Ertiga Booster Green Con los 1200 pesos De hace dos días Hay que confesarlo Ya aprendió el testigo De la gasolina Como pueden ver Pero no me espanto Porque así Seguramente me rinde Otros 30 kilómetros Y vamos por piezas Piezas A Extreme Toys Para otro podiento Que tenemos ahí Que No se puede decir la marca Pero es rosa Entonces hasta la Ertiga Ayuda a otras marcas Estamos aquí en Extreme Toys Ya por las piezas del coche Que necesitamos Gracias a Ertiga Por irme a todos lados Está bien pinche Bullit Que hagas lo que quieras Pero ¿Quieres manejar la Ertiga? No me heches También Ven Todo cabe en una Ertiga Saliento Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Aquí está Aquí está Y no puede faltar El señor de atrás El rey del hogar Disfruta las cuatro por el día Ahí está Se vivió Hay tiro Hay tiro señores Hay tiro No más La manza de hambre También Fue la de Aquellas gigantescas De siete pasajeros Chiquita Pero con cupo Siete pasajeros Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Tres 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 Tres